Eso me cuento que sentí la forma de un cara intensiva secreta Me quiera estar bien toda la vida a ti lo que yo no entiendo en carpeta Por faiblemente lo veo por dentro de una tormenta Después se tiene con la tinta novede lo que yo no No entiendo de si repenta, no entiendo de si repenta Perdi la puerta de la noche sin corría No hay que saber lo que no se ve, porque en esta noche solo estás abonado. Si me recuerdo, vente a tu eras, mi cambie, si te voy a tener un ciego, sigo aquí. Y en esta noche te estás abonando, y que nunca valeré yo. Que nunca valeré yo. A pesar de que todos son mi tiendas y cuentas, cuando ya se puso cero, cuando quedamos miedo, porque en la piscina estero, porque entre el más grande el imperio, me doy el eco de esta sola cautiverio, en este reino, dentro de mi propia piel. Y me quemé, en ese cuarto hotel, y me quemé, mirando el fuego y el humo que no te dejó ver. Veré a cuenta de la noche que lloré, nadie sabe lo que no se ve, porque en esta noche solo estás abonado. Veré a cuenta de la noche que lloré, nadie sabe lo que no se ve, porque en esta noche solo estás abonado. Veré a cuenta de la noche que lloré, nadie sabe lo que no se ve, porque en esta noche solo estás abonado. Y te encargaré